Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Luis, estamos en Astro Online y la duda del día de hoy es ¿cuál es la mejor escuela de baile? La mejor escuela de baile es la que se adapta a tus necesidades, la que se adapta a tus objetivos y que tiene en mente lo que tú quieras ahora. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, comparte y dale like para que este canal crezca mucho más. La mejor escuela de baile es la mejor escuela que se adapta a tus necesidades, que se adapta a tus objetivos. Que te hace sentir bien y que te hace disfrutar de bailar al estilo que tú quieras, de la manera que tú quieres y con los objetivos que tú tienes en mente. La mejor escuela de baile es la que se adapta a ti. Es decir, no todos los maestros son para todos los alumnos. Hay escuelas de baile para todos los gustos, hay escuelas de baile de competencia, escuelas de salsa, escuelas de bachata, escuelas enfocadas en baile social, escuelas enfocadas en acrobacia, escuelas de ballet, escuelas de jazz, escuelas de muchas cosas. Lo importante es tú qué es lo que quieres lograr. Si te interesa aprender a bailar salsa, pues irás a una escuela que te enseñe a bailar salsa. Si te interesa aprender a bailar bachata, irás a una escuela donde enseñen a bailar bachata. ¿Qué tipo de bachata? Dominicana, moderna, sensual, el que decide eres tú. Por eso es importante que te ilustres y que te pongas a investigar qué tipos de escuelas hay. ¿Cerca de ti? ¿Lejos de ti? ¿Qué instructores dan las clases? A mí a veces me preguntan quién es el que da las clases. Cuando se trata de una persona que no tiene un conocimiento previo, lo que es importante como escuela es explicarles de qué van las clases. Un ejemplo es nuestra escuela. La escuela Astro Online se enfoca en el baile social. Eso quiere decir que nosotros le explicamos a los chicos y les ilustramos a las chicas cómo responder a las guías y cómo comunicarse efectivamente en pareja. Si te interesa aprender a bailar social, por supuesto que sería la clave tomar una escuela en donde se enseñe y se enfoque en este baile particular. Si tu objetivo, por otro lado, una vez que has conocido el baile social, es competir, por supuesto que es importante en tener una escuela en donde haya un conocimiento técnico de las características específicas de las competencias, lo que es calificado durante las competencias y todo lo que se requiere en ese ámbito. Para que tú puedas saber, también es importante que cuando llegues a una escuela, el maestro o maestra, director o directora, te expliquen exactamente qué es lo que vas a aprender, cómo se diferencia de los demás estilos y cuáles son las ventajas y desventajas de aprender un cierto estilo. El ejemplo más claro de esto es cuando llegas a una escuela de salsa como la nuestra, donde enseñamos salsa estilo Los Ángeles o salsa estilo New York, o en resumidas cuentas, salsa estilo lineal, y tú piensas que vas a aprender a bailar con todo el mundo. Y la realidad es que no es así. La gente en México, al menos, baila la salsa de una manera empírica, como si baila la cumbia o como si baila el rock and roll. Eso dificulta que cuando nosotros queremos hacer nuestros pasos de salsa estilo línea, comunicarnos con la persona. Si tú eres un buen conductor y tienes un buen maestro que te enseña a guiar correctamente, por supuesto que va a ser más fácil que puedas guiar a una persona que no tiene conocimiento previo. Pero es importante que el director o maestro te explique cuáles son las diferencias entre el estilo que te enseña y lo que la gente normal hace afuera, la gente que no ha tomado clases previamente. ¿Sí? Entonces, asegúrate de preguntar de qué se trata las clases que van a enseñar. Se te van a enseñar salsa en línea, salsa estilo New York on 2, salsa puertodequeña, salsa colombiana, salsa cubana, de todos los estilos hay. Es más, hay escuelas donde se enseñan a bailar salsa al estilo empírico, de manera que no se requiere gran conocimiento técnico. En resumen, la mejor escuela es donde te explican qué vas a aprender y cómo lo vas a aprender. Un punto muy importante a tomar en cuenta es que los maestros tenemos que seguir aprendiendo y poniendo el ejemplo de aprendizaje y humildad de estar en los talleres que se hacen constantemente. No solo a través de los eventos que se realizan cada año en nuestra ciudad y en las ciudades cercanas o en los congresos a nivel internacional, nacional. Sino también aprendiendo a través de clases en línea o clases presenciales, talleres particulares con maestros de mayor nivel y experiencia que uno. Si quieres saber dónde es la mejor escuela, la mejor escuela es donde tus maestros también toman clases y toman talleres. Si tus maestros no toman talleres y creen que ya lo saben todo, lamento informarte que no estás en la mejor escuela. Porque seguramente te enseñarán cosas que ya no se hacen en el mundo del baile social, sino te enseñarán cosas que se hacían hace 10 o 15 años. Una escuela que te va a servir para aprender a bailar es una escuela en donde te dan retroalimentación positiva y constructiva. Oye, a menudo, no me dejarás mentir, nos encontramos con escuelas en donde hay un ambiente tóxico de críticas y burlas. No te juntes con esa chusma. Lo que queremos es buscar una escuela, o lo que te interesaría es buscar una escuela en donde los maestros sean positivos, busquen la manera de ayudarte y los demás alumnos y compañeros más avanzados sepan que también pasaron por esa etapa. Los buenos maestros nunca olvidan que también fueron principiantes y que así como tú, ellos tampoco sabían cosas y te ayudan a entenderlas. Entonces, una de las mejores formas de saber dónde estás en una buena escuela es donde ves que los maestros se acercan a ti e incentivan a los alumnos avanzados a bailar con los alumnos principiantes. No solo a eso, sino a ayudarse uno a otro para poder crecer y aprender todos juntos. Si tu maestro no se fija en lo que estás haciendo y se limita a mostrarte combinaciones sencillas, sin fijarse cómo lo puedes hacer mejor, si tu maestro no te corrige, si tu maestro no te pone atención, entonces sabes que no estás en la mejor escuela. ¿O me equivoco? En resumidas cuentas, la mejor escuela de baile es en donde tú eres lo más importante, en donde tú, que eres el alumno, eres lo más importante. A menudo vemos escuelas en donde los maestros son los protagonistas de la clase y son ellos y su forma de bailar lo que hace el principal espectáculo. No es un show, no es donde los maestros somos los más importantes. A la mejor escuela no se trata donde el maestro es la estrella. La mejor escuela es donde tú eres la estrella, en donde tu aprendizaje es lo más importante para los maestros y donde realmente hay una pasión y vocación por enseñar. Entonces, si lo que quieres es aprender en la mejor escuela, analiza todos estos puntos, que sea una escuela en donde se informa exactamente qué es lo que vas a aprender, en donde te dicen y te diferencian exactamente qué estilo vas a aprender y cómo lo vas a aprender, en donde se interesan por ti y te corrigen para que tú puedas lograr un aprendizaje claro y efectivo, en donde los maestros se actualizan y siguen tomando cursos y talleres para darte siempre lo mejor. En resumidas cuentas, lo más importante eres tú como alumno y que tu aprendizaje se dé correctamente. Analiza todos estos puntos y te aseguro que encontrarás la escuela adecuada para ti. Y recuerda, todo es con respecto a tus objetivos. ¿Quieres competir? Hay escuelas para competencia. ¿Quieres bailar social? Hay escuelas para baile social. Te invito a que hagas un análisis de las escuelas que existen no solo en Mérida, sino en todo el mundo, porque con esta situación mundial ahora puedes tomar clases en todo el mundo. Mi nombre es José Luis y espero que te haya gustado esta información. No lo olvides, suscríbete, dale like y comparte este video para que llegue a todo el mundo. Y no olvides que esta información es para ti y para el crecimiento de toda la comunidad salsera. Mis queridos colegas, les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo a todos. No olvides que tenemos nuestro portal de Patreon. Te dejo el enlace en la descripción de nuestro portal de Patreon para que puedas apoyar y tomar clases en línea. Si te interesa, nuestros enfoques son, en este momento, social y, en el aspecto de las clases en línea, pasitos libres. Tanto salsa on one, salsa on two y bachata. Entonces, intégrate pronto a nuestra plataforma Astro Online. Apóyanos si te gusta este contenido. Entra a nuestro portal de Patreon y te esperamos allá para que veas todo el contenido que tenemos para ti. Clases en línea, lunes y jueves, 9 de la noche. Te veo allá. Mi nombre es José Luis y te veo pronto a través de esta plataforma de Astro Online.